Bueno, después, gordito, nada, espero, creo que una de las cosas que más me va a molestar, es que no te voy a ver. No, lloré, gordito. Ay, pero todo me está sentado. No, lloré, gordito. Dale, tú, mira. Este es el hotel. Nada, no, yo sé que te voy a ver después igual. Te va a quedar. Mira, un momento. No, nada, y creo que son unas cosas más difíciles, pero que tenés toda la pasta como para ganar el juego. Siempre sos vos, te mostraste a lo cual sos, y eso es lo que me llamó la atención, no que sos un palo de nada, estás offside todo el tiempo. Y creo que eso me llamó mucho la atención, porque sos distinto y no tenés que ponerte ninguna careta de nada. No sos persona ajena.